holman morris de reconocido periodista alternativo ha señalado acosador a este alfil del presidente petro lo acusan de presunto abuso y acoso él dice que buscan desprestigiarlo el periodista productor y director de televisión holman morris gozaba de su momento de mayor reconocimiento en la política de 2019 pero su vida tuvo un giro abrupto en ese entonces morris era la cara más visible del petrismo en el consejo de bogotá y el ungido por la izquierda de la línea de gustavo petro para aspirar a la alcaldía de esta ciudad pero su proyecto se empezó a derrumbar luego de que su ex esposa patricia casas lo denunció por violencia intrafamiliar y económica casa no señaló públicamente incumplir las obligaciones económicas que tenía con sus hijos tras su separación en 2018 y reveló que tuvo que soportar infidelidades y problemas con el consumo de licor y drogas de parte de morris esa denuncia que la pidió su candidatura resultó ser la punta del iceberg de una lista de delicadas acusaciones de presunto maltrato y abuso en contra de una de las personas más cercanas a gustavo petro cinco años después de esa primera denuncia petro trató de lavar de la cara defendiendo que ya lo había declarado inocente aunque no fue así y lo reencochó en su gobierno nombrándolo subdirector de rtbc y allí la historia se agravó ya que la directora del canal institucional lina moreno zapata y la de señal colombia silvana orlandelli denunciaron ser víctimas de acoso laboral de parte morris él lo negó y aseguró que es una estrategia para desprestigiar su trabajo y su hoja de vida de las pantallas a la política luego de trabajar temas de paz en medios como el espectador y rcn televisión morris logró hacerse un nombre en el periodismo alternativo tras lanzar en 2023 el programa televisivo contra vía el mismo presentó los reportajes y documentales sobre violaciones de derechos humanos y hechos del conflicto armado en colombia con los que se ganó el premio human right annual defender de la ong human rights watch en 2010 en medio de amenazas de muerte morris se fue a estudiar becado a washington eeuu pero dos años después en 2012 petro lo reparteó para nombrar lo gerente del canal capital cargo que ocupó por dos años y en el que logró resultados como el aumento del rating de ese canal público que subió del 0,17 por ciento en 2012 al 0,85 por ciento en 2014 a renunciar a la dirección de canal capital morris dejó de contar historias y prefirió pasar a contar votos con su salto a la política respaldado por petro en 2015 terminó lanzándose como cabeza de la lista del petrismo al consejo de bogotá y su llegada a esa corporación se dio gracias a los 25 mil votos que alcanzó y en los cuatro años siguientes sobresalió como un radical opositor enrique peñalosa y su proyecto del metro elevado tres años después morris se empoderó con las banderas del petrismo y se postuló como precandidato de la colombia humana a la alcaldía de la capital pero ante la gravedad de la denuncia de su ex esposa tuvo que desistir por pedido directo de petro forman debe pensar más en su familia en este momento en sus hijos que en la lucha política por el poder señaló el entonces senador petro morris desacredita denuncias en las pilas del petrismo hay quienes dicen que ese salto morris a la política cambió su forma de ser y se volvió más radical incluso sus colaboradores más cercanos en el consejo lo señalaron de cometer abusos laborales lo que terminó desdibujando ese papel de defensor de derechos y crítico frente al abuso de poder que había ganado con contravía quien más expuso el mal comportamiento de este periodista fue carolina palencia su exsecretaria del consejo de bogotá en 2021 valencia denunció amores por acoso y maltrato laboral y psicológico ante el comité de convivencia laboral de esa corporación pública y lo ha calificado como un personaje siniestro clasista y arrogante y aseguró que mientras ocupaba su jurú él incluso se dedicó a perfilar a sus opositores en el petrismo morris por su parte ha insistido en desacreditar estas denuncias tildando las de bajas y ruines y ha tratado de defender que con ellas sólo buscan desprestigiar hasta el día de hoy nunca un fiscal de la nación ha encontrado méritos para abrir una sola investigación nunca estado frente al juez estos ataques no de ahora sino de siempre tienen que ver con mis convicciones políticas expuso este viernes el ahora funcionario la defensa de este periodista y político le dijo este diario que hasta 2023 no había ninguna acción judicial vigente en su contra y el propio petro lo felicitó en sus redes porque según él lo declararon inocente sin embargo técnicamente no se ha declarado su licencia sólo que la fiscalía decidió archivar la denuncia de casas porque ella desistió de la acusación y de la periodista maría antonia garcía quien lo señaló de acto sexual violento porque los hechos ocurrieron en españa las víctimas se niegan a callar a que la actual sugerente de rtb se alega que se trata de ataques planeados y motivados por intereses políticos lo cierto es que quienes lo señalan de acoso son personas que hacían parte de su entorno y que se mantienen firmes en sus acusaciones como en el caso de valencia y garcía esta última asegura que busca recursos legales para que se reabra su denuncia insistiendo que morris la habría acosado sexualmente en 2011 besándola a la fuerza en un hotel en madrid españa delante de varios testigos mientras ella trabajaba para el diario el mundo en una entrevista para la técnica letal morris aseguró que ambos estaban embriagados y que el beso fue consentido ella me besó yo la besé punto ahora si a eso le quieren poner otras cosas detrás de todo eso hay una estrategia dijo el periodista por su parte valencia dejó un firme su denuncia y apuntó en caracol radio que se me cayó un hígolo porque a holman morris lo seguía desde hace tiempo cuando era periodista el como persona es un ser que trata mal a todo el mundo dijo la secretaria que fue respaldada por la socióloga juana afánado también ex asesora de morris quien lo acusó de ser un acosador maltratador y hostigado lo cierto es que a pesar de la desatención de la justicia con quienes alegan ser víctimas estas denuncias contra morris han tenido repercusiones para su proyecto político esto quedó claro en 2022 cuando el periodista prefirió lanzarse sin éxito al senado por la lista del partido fuerza ciudadana y no por la del pacto histórico ante la resistencia que su inscripción generaría y pese a hacer rota en las urnas un año después petro le dio un aire llevándolo a rtbc a pesar de la gravedad de las acusaciones morris tiene de su lado a líderes del petrismo que lo defienden a capa y espada como daniel rojas medellín director de la sociedad de activos especiales side cielo rutin que es directora de prosperidad social y el líder cristiano alfredo sade lo que es un hecho es que después de casi cinco años de la primera denuncia este periodista sigue siendo señalado de tener comportamientos abusivos con los funcionarios que tiene a cargo la ventaja para morris es que el presidente petro ha preferido guardar silencio ante las dos nuevas denuncias ahora por acoso laboral puja al interior de rtbc fuentes al interior de esta entidad le aseguraron a este diario que entre la directora norira rodríguez y el subdirector jordan morris hay tensiones por la posición de poder que tiene cada uno al respecto se habla de que rodríguez le ha dejado claro a morris que ella es quien toma las decisiones y quien define cómo es el ordenamiento del gasto en rtbc lo llamativo del caso es que la directora fue quien le hizo eco y llevó a la procuraduría las dos denuncias que surgieron contra amores por acoso laboral sobre su comportamiento las dos denunciantes aseguran que se sienten perseguidas inseguras y vulnerables por el trato presuntamente abusivo que ha tenido el subdirector